Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Seguridad, Prevención y Servicios. Para comenzar nuestro programa, conversamos con las doctoras encargadas de la capacitación en el seminario-taller dictado por la Dirección de Salud y de Defensa Civil de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán sobre la prevención de accidentes en las escuelas. Bien, estamos con la doctora Magdalena Rico y la doctora Miriam Aramburo en este taller-seminario Prevención de Accidentes y la Defensa Civil en la Escuela. ¿Qué se pudo tratar en este tema tan particular como afecta la prevención en las escuelas? Bueno, precisamente educar para prevenir es el punto más importante para nosotros desde el punto de vista de salud, sobre todo en los jóvenes, dado que la primera causa de accidentes en el país es en jóvenes, en edades de 5 a 35 o 40 años de edad. Por eso es que es tan importante para nosotros, como médicos, llevarles a ellos un conocimiento y capacitación ante un accidente, ante una situación de riesgo en las escuelas, en los colegios, como así también en la calle y en cada hogar de los chicos. Doctora, brevemente usted dio una charla con respecto a qué se denomina accidente. ¿Cuál fue la respuesta de los chicos y básicamente de qué se trató? Sí, habitualmente todos pensamos que los accidentes o los mal llamados accidentes son situaciones inevitables e imprevisibles. Y el taller de lo que se trató es de que todos nos demos cuenta que siempre en un mal llamado accidente existe un cúmulo de causas y esas causas pueden ser prevenidas. Hablamos un poco de seguridad, de lo que es la conciencia, llevar al terreno consciente las medidas de cuidado. Cuidarnos no es una cuestión aleatoria, no es una cuestión de la suerte, no es una cuestión inevitable. Cuidarnos es algo, es un hecho consciente por amor, por respeto a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, a nuestra psiquis, cuidarnos ante los riesgos. O sea, de eso se trató, desmistificar el concepto de que los accidentes son situaciones inevitables. Doctora, por su parte, usted dio la charla con respecto a las conductas individuales y también las conductas grupales. ¿Cómo afecta esto en la prevención de accidentes? Afecta sobre todo en cómo actuar, si es que ya se ha tenido el accidente, ser la primera llegada, digamos, estar ellos ante la llegada de un paciente que ha sufrido un accidente y nosotros, obviamente, seguir con el paciente accidentado y dándole el tratamiento definitivo a cada persona que ha sufrido un evento. ¿Cuáles son los accidentes más comunes en el ámbito escolar? Bueno, los accidentes más comunes en el ámbito escolar tenemos las caídas de propia altura, las caídas de alturas, en caso de que sean colegios de más de un piso. Tenemos los empalamientos con objetos cortopunzantes, ya sea en la cara o en alguna parte del cuerpo, los traumatismos de cráneos y algunos, precisamente, accidentes por enfermedades que ya llevan los chicos desde niños. Y con respecto a los chicos que están electrocutados, ¿cómo les aconseja? Porque en esta charla también se vio eso de no estar mojados al momento de utilizar algún elemento electrónico. Sí, sí. Bueno, es algo habitual por nuestro clima, por la geografía y el clima de Tucumán que llueva y que los chicos deban transitar en las calles, en las veredas, en los ingresos escolares mojados. La precaución es, tanto para docentes como para los mismos alumnos que no manipulen elementos eléctricos, ya sea prender o apagar equipos como aire acondicionado, ventiladores, luces, prolongadores eléctricos, que generalmente vemos que los prolongadores son hechos sin medidas de seguridad. Son simplemente cables a los cuales se le han adaptado elementos y no cumplen con las normas de seguridad, con las normas ISO que tiene que cumplir ese artefacto eléctrico y ellos conectan o tironean de los cables y muchas veces se desgarra, se rompe el artefacto y eso hace que el chico se exponga estando húmedo a una fuente de posible electrocución. O sea, el consejo es no manipular artefactos eléctricos y mucho menos cuando están mojados o no cumplen las medidas de seguridad técnicas. Doctora, en la parte final usted había recomendado y también lo había instado a los profesores de que si necesitan algo con respecto a accidentes de tránsito se pueden comunicar con Defensa Civil. Sí. Nosotros en la municipalidad tenemos un programa permanente de prevención de accidentes en los adolescentes, que por supuesto usted sabrá y la audiencia que los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte en los adolescentes. Y por lo tanto nosotros estamos trabajando hace unos años fuertemente en los colegios para que los chicos se involucren y en sus proyectos pedagógicos, en sus trabajos de terreno que hacen en los colegios lo tomen a este tema, lo difunden. Y por supuesto les ofrecemos nuestra ayuda, nuestra experiencia de muchos años de trabajar en accidentes de tránsito, tanto nosotros como la parte de Defensa Civil y sobre todo Educación Vial de la Dirección de Tránsito. Esto se debe ya porque a los 16, 17 años ya tienen acceso a un motovehículo y en algunos casos pueden utilizar el auto con el permiso de los padres. Sí, exactamente. La idea es concientizarlo a los chicos desde que empiezan a manejar de usar los propios elementos de seguridad, que son tan simples como el uso de un casco en el caso de una moto y como el uso del cinturón de seguridad ya nos está previniendo ante terribles accidentes que a diario vemos y que realmente son la primera causa de muerte y de incapacidad. ¡Suscríbete al canal! No se asuste, no es un lobo común, es Wolf, el lobo de la economía. Los mejores precios en comestibles, fiambres, lácteos, bebidas y artículos de limpieza. Recibimos cabal social, visa social, tarjetas de crédito y débito. ¡Wolf! Caminoa, sociedad anónima, concesionario oficial del NOA, Renault Trax. Presenta nuevo Renault Premium Lander, con la máxima prestación, calidad y seguridad. Caminoa, sociedad anónima, ruta 9, kilómetro 1303, Los Positos, Tucumán. FM Tiempo, 95.7 MHz, la radio que marca el ritmo de todos tus días. Doctora Miguel Corbella, cirugía plástica, estética y reconstructiva. Lifting, párpados, nariz, aumento y reducción mamario, lipoaspiración, cirugía de calvicie. Doctora Miguel Corbella, Santa Fe 148, 1º A, Tucumán. CBN, materiales eléctricos e iluminación. CBN, Avenida Belgrano 1560, teléfono 423-8769, Tucumán. Instituto de Psicoterapia y Psicopatología Integral, Doctor Manuel Corbalán. Avenida Colón 1090, teléfono 436-3003, San Miguel de Tucumán. J&J Drugstore, de todo a toda hora. 24 de septiembre, 1340, teléfono 424-0570. Panificación la exquisita, elaboración propia, las mejores especialidades, tortas, masas, confituras, ventas por mayor y menor. Visítenos en Italia 4099, Tucumán. Madernoa, diseño y armado de techos, galerías, quinchos, pérgolas. Solicite vendedor, Madernoa, Avenida Juan Bejusto 1527, teléfono 428-2087, Tucumán. Master Group, seguridad privada, Marcos Paz 1777, teléfonos 433-666-423-8095.